... Buenas tardes señores, bienvenidos a la primera edición de las noticias de TG7... ...que comenzamos con la actividad cultural de Granada que no para... ...después del éxito de la noche en blanco, los espectáculos de Concha Velasco... ...Carmen Machi, Javier Gutiérrez y Asiere Cheandía durante el fin de semana... ...llegan los especiales de Alhambra, M. Clan, Izzal o Quique González y Lapido... ...serán algunos de los especiales que actuarán en el Auditorio Manuel de Falla... ...Mar Lango será quien abra este ciclo de conciertos el próximo día 8 de noviembre. Estoy muy como granadino contento porque un espacio cultural de tanto prestigio... ...como el Manuel de Falla, se abra a otras músicas para las que no... ...en un principio no fue construido, digamos, ¿no? Es todo un lujo y todo una posibilidad que la que vamos a poder disfrutar... ...gracias a su generosidad y su talento que hace posible el que puedan... ...los visitantes, los que saquen su entrada para ir al Auditorio Manuel de Falla... ...y disfrutar de una programación realmente excelente. Seguimos con música, después de escuchar en años anteriores solo jazz... ...el Cementerio de Granada se abrirá a la Joven Orquesta de Granada... ...y al Coro de Juventudes Musicales que interpretará Mel Réquiem de Mozart... ...para celebrar el Día de Todos los Santos. Será el próximo sábado, día 1, a partir de las 12 de la mañana... ...en el patio de San Julio, del Cementerio de San José. La entrada será gratuita, sin necesidad de reservar asistencia. Es un proyecto muy ambicioso, que, bueno, nace un poco de ambas partes, ¿no? Desde el cementerio llevábamos tiempo con ganas de hacer un requiem... ...y ellos pues lo han trabajado, lo han preparado... ...son muchas personas las que participan, es mucho trabajo. África sigue pasando necesidad, por ello el Ayuntamiento de Granada... ...y Emasagra se unen al reto UNICEF para luchar contra la desnutrición... ...en este continente. Desde la Organización Humanitaria se ha animado a los granadinos... ...a enviar un SMS con la palabra UNICEF al 38028. Con este gesto se entregarán dos euros íntegros... ...con los que se puede potabilizar agua durante una semana... ...o vacunar y alimentar a dos niños durante un día. Que no sea un papel que leemos como si estuviéramos viendo un anuncio de algo... ...sino que sea algo mucho más, que esto llegue a la sensibilidad de todas las personas. Una vez que abramos el sobre con el recibo del agua y veamos este trístico... ...al leerlo y coger la información, os pediría la colaboración, la solidaridad... ...para que esos dos niños por persona, que son los que vamos a hacer posible... ...cuando mandemos desde nuestro móvil particular un SMS... ...puedan tener esta atención tan necesaria. Granada sigue siendo una de las ciudades de España que mejor recicla... ...usando de forma correcta los contenedores para vidrio, envases y cartón y papel... ...superando a la media nacional. A pesar de esto, aún hay casi un 19% de envases que no se tiran en el contenedor adecuado. Para evitar esto, el Ayuntamiento de Granada ha firmado un convenio con Ecoembes... ...para consolidar la recogida selectiva. Estamos 4 kilos de impropio menos que la media nacional. Quiere decir que no solo se recicla mucho, que es muy importante... ...sino que además se recicla bien, que todavía es más importante. La absorción de la empresa municipal de vivienda por el consistorio... ...sigue siendo analizada por Izquierda Unida. Francisco Puentedura, portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Granada... ...ha preguntado por la deuda financiera de la empresa, la integración de los trabajadores... ...o la necesidad de tener un ente para poder gestionar este patrimonio. No ha generado pérdidas. Y al no generar pérdidas, no ha supuesto una rémora para la economía del Ayuntamiento... ...y la economía de la ciudad. Nosotros siempre hemos defendido que Emuvisa debería transformar su objeto social. La A7 estará lista en 2015. Así lo ha anunciado esta mañana la ministra de Fomento, Ana Pastor... ...durante una visita al tramo comprendido entre la Gorgoracha y el Puntalón... ...uno de los tres que quedan pendientes de finalizar para completar la autovía... ...en la provincia de Granada. Las obras en los tres tramos están a pleno rendimiento, según han informado desde Fomento... ...y tienen una inversión de 464 millones de euros. Le puedo anunciar que en breve vamos a poner en servicio los tres tramos que faltan. Poloposa al Buñol en diciembre de este año. La Gorgoracha al Puntalón, si todo va bien en abril del 2015. Y Carchuna a Castel de Ferro en septiembre del año que viene. Es decir, que terminaremos la autovía. Enrique Morente no se podría entender sin la Alhambra... ...y el Monumento Nazarí le rinde ahora homenaje a los cuatro años de su muerte... ...con una exposición compuesta por casi 800 piezas... ...entre las que se encuentran objetos personales del Cantahor... ...así como diversas obras pictóricas y escultóricas... ...realizadas por su esposa Aurora Carbonel. Universo Morente abre sus puertas mañana en el Palacio de Carlos V. Se podrá ver hasta marzo de 2015. Era su timón. Siempre venía a la Alhambra a respirar. Decía que tenía que pasearse por la Alhambra para poder seguir viviendo... ...para poder seguir creando. Era algo necesario para que todos conozcan el inmenso legado con el que nos dejó el Cantahor... ...y así mostrarle nuestra gratitud al artista, al amigo y permítanme la expresión al maestro. El nuevo sistema de transporte urbano ha sido objeto de un estudio realizado por el Grupo Municipal Socialista... ...para comprobar los resultados de este cambio en la ciudad. Tras analizar las líneas que unen el centro con los barrios de la zona norte y sur... ...y haciendo una comparativa con el sistema anterior... ...opinan que el nuevo sistema es más lento, más imprevisible y más incómodo. No es válido un sistema que todo lo basa en la fiabilidad de una línea de alta capacidad... ...en una ciudad como Granada que no tiene 5 ni 6 millones de habitantes. Por tanto, un resultado improbable que esa línea de alta capacidad cumpliera... ...las frecuencias con las que se diseñó. Que sean coherentes, que sean realistas, que se suban al autobús... ...que comprueben lo que están sufriendo los granadinos... ...que rectifiquen y que dejen de poner parches. El sábado pudimos ver la salida extraordinaria de la Virgen del Perpetuo Socorro... ...conmemorativa del centenario de la llegada al Santuario de los Redentoristas. Se celebró una misa en la catedral con la presencia de numerosos granadinos... ...y la participación de varias hermandades próximas al Templo Mariano de la calle San Jerónimo. Las bandas de Jóvenes Promesas de Ojíjares y la de San Isidro de Armilla... ...acompañaron respectivamente tanto al cortejo de ida como al de regreso al santuario. No solamente es un día bonito porque parece un día de verano, sino sobre todo porque estamos viendo a la Virgen del Perpetuo Socorro en la calle... ...para celebrar estos 100 años de presencia redentorista aquí en el Santuario del Perpetuo Socorro. Vamos con los deportes. El Granada consiguió un punto en su visita a Eibar rompiendo así la mala racha de cuatro derrotas seguidas. Neom se estrenó como goleador en primera división adelantando a los rojiblancos que vieron cómo Bóveda lograba el definitivo empate. Los de Caparrós suman así su noveno punto manteniendo cuatro de ventaja sobre los puestos de descenso. El próximo partido será ante el Real Madrid el sábado en Los Cármenes. Más de mil deportistas participaron en la segunda edición de la carrera contra el hambre, cita solidaria que se celebró ayer con salida y llegada en el polideportivo Bola de Oro. Los beneficios se dedicarán a Cruz Roja y al Banco de Alimentos, que además recogió 200 kilos de comida no perecedera. Participaron numerosas familias y tomaron la salida 200 niños menores de 14 años. Carmelo Dieguez fue el vencedor de una prueba organizada por el club Altalí, Mamut Sierra Nevada y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada. Todo el ayuntamiento se involucra en un domingo festivo, en un domingo popular, un domingo para todas las familias. Lo que se está buscando es tener hábitos saludables, sobre todo con una causa justa. Tanto que fue criticado en su momento por algunos vecinos que se pensaban que aquí íbamos a traer botellón ya jóvenes y al contrario, lo que hemos traído ha sido vida saludable. Muchas carreras parten de aquí, de este polideportivo Bola de Oro. Continuamos de momento con este tiempo veraniego. Veamos la previsión. La de hoy será una jornada estable con temperaturas altas para la época del año en la que nos encontramos. Habrá algunas nubes altas y grandes claros. En la zona norte de la provincia el ambiente será pacible y por la tarde aparecerán algunas nubes. En Loja el cielo tendrá un aspecto blanquecino y por la noche se apreciarán algunas nubes poco importantes. En la costa las temperaturas sufrirán un ascenso moderado. En lo que respecta a la previsión del tiempo en Sierra Nevada, el cielo estará despejado durante toda la jornada y el ambiente será cálido. Predominio de los cielos despejados en la mayor parte de España, salvo en Canarias y la costa mediterránea. En Cataluña, Comunidad Valenciana y en Aragón presencia de muchas nubes bajas y nieblas, mientras en las Islas Canarias intervalos de nubes altas. Pues a disfrutar de la tarde y a las nueve y media otra vez con el televisor Conteje 7. Vuelven las noticias a esa hora, a las nueve y media. Como digo, pasen buenas tardes y hasta mañana.